Este proyecto de resolución hace referencia a que se implementen ordenanzas ya vigentes, ordenanza 4.259 del año 88, 4.647 del año 92 y 5.729 del año 2008. También nos fundamentamos en leyes nacionales para avalar este proyecto. Voy a pedir permiso para leer en algunas ocasiones, señora Presidenta. Partiendo de que debemos ser una sociedad inclusiva, donde tengamos los mismos derechos de acceder de manera segura y libre a cualquier lugar, espacio, ámbito y poder hacerlo sin barreras. Que es obligación del Estado promiciar y promover la integración de su comunidad sin distinciones. Que la ley nacional 24.314, en su artículo 4, se refiere a la accesibilidad al medio físico sin restricciones. Como también la ley nacional 26.378, donde su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad. De todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Y promover el respeto de su dignidad. En cuanto a las ordenanzas, la 4.259, en sus artículos 1, 4 y 9, hablan de que la obra pública o privada deberá preverse de accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. También se establece que las rampas tienen una medida reglamentaria para construirse y que las veredas también exigen una condición al momento de ser reparadas o construidas. La ordenanza 5.729 hace referencia al ascenso y descenso de pasajeros en el radiocéntrico, como también al hacer referencia al ascenso y descenso de pasajeros, hace referencia a la construcción de rampas en el ascenso y descenso justamente en esa zona. Y para que existan, digamos, esas rampas, deben estar en condiciones de circulación, que es a donde hacemos referencia en este proyecto. La ordenanza 4.647, donde se hace referencia al sistema de protección de personas discapacitadas, brindándoles a la persona una protección integral, asegurando su atención médica, su educación y seguridad social. Como así también la posibilidad de brindarle, como a todo ciudadano, desempeñarse en su rol libre y seguro. Esta misma ordenanza, en el artículo 19, esto sí lo voy a leer tal cual, la Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos, especificará las normas precisas para el diseño, construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad público-privada, así como la planificación o urbanización de la vía pública, parques y todo espacio libre y de equipamiento comunitario, de manera que no dificulten el necesario desenvolvimiento de aquellas personas que sufran cualquier tipo de discapacidad permanente o circunstancial, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones dispuestas a través de la ordenanza 4.259. También vamos a agregar que en esta misma ordenanza, en el artículo 24, los pavimentos y veredas afectadas por trabajos de infraestructura, por ejemplo de agua, luz, teléfono, deberán volver a la condición óptima de uso a la brevedad, teniendo en cuenta que muchas veces por ahí son rotas las veredas o el pavimento por alguna obra y bueno, por ahí quedan rotas y no vuelven a su condición óptima y eso impide que se pueda circular como corresponden las veredas, más para las personas que tienen alguna dificultad motriz. Es por eso que este proyecto de resolución solicitamos rampas correspondientes en el radiocéntrico, según lo redacta la ordenanza 5.729, como así las que se sugieren en el mapita que se adjunta en este proyecto de resolución con color rojo. Se eliminan las barreras físicas en instituciones educativas, públicas y privadas, implementando la construcción de rampas en esas escuelas. Se reparen las rampas ya construidas en el radiocéntrico y comercial, están marcadas de color amarillo en el mapita también adjuntado. Se reparen las veredas en el radiocéntrico y comercial y se garantice el acceso seguro a los juegos de las plazas, lugares turísticos como el paseo a Genoa Armada, paseos públicos, lugares para acceder al río, Vuelta de Obligado, Barranca, Boulevard y otros lugares. Justamente para las personas con discapacidad o que posean alguna incapacidad momentánea. Elegimos este circuito de accesibilidad justamente porque las rampas existen, están y creo que por algún lugar se debe empezar a reparar estas rampas para que estén en condiciones y se puedan usar. La realidad es que en estos 8 años, casi que estoy sentada en una banca, siempre, bueno, lo comento con ella, hemos hablado del tema accesibilidad a lo largo de estos años, se han sancionado ordenanzas que tienen que ver, no hay nada que legislar ya porque están las leyes nacionales, las leyes provinciales, de hecho el año pasado y estaba recordando la última ordenanza que sancionamos acá que tiene que ver con el circuito turístico de accesibilidad que es una ordenanza del 2022, está todo recontra legislado, ahora hay que hacer que se cumpla, que realmente quien tiene que ejecutar las ordenanzas que es el Departamento de Ejecutivo se cumplan. La realidad es esa, nos pasa que las veredas, la accesibilidad, San Pedro no termina siendo el radiocéntrico accesible y uno lo ve porque me toca cruzar siempre gente que viene por la calle con la silla de ruedas, o sea que con el riesgo que conlleva. Así que ojalá pueda ser, los voy a acompañar en el proyecto de resolución, creo que se tiene que lograr esto. De hecho me pasó la situación de que lo más paradójico y anecdótico es que una rampa que está en la Secretaría de Obras Públicas, la reclamé, estuvo mucho tiempo sin arreglar, muchísimo tiempo la que está en Salta y Arnaldo para que las personas puedan llegar de la calle a la vereda, se terminó arreglando, la realidad es que por ahí no se hace del arreglo que corresponde, tiene que hacerlo con las medidas adecuadas, reglamentarias, bien establecido y ojalá, ojalá esto se pueda lograr porque no solo tiene que ser turísticamente, sino también tiene que ser una ciudad turística sustentable, como es el lema, sino también una ciudad accesible. Así que pueda ser que realmente este circuito, lo comparto al proyecto, por eso los voy a acompañar, que hayan hecho el relevamiento. Legislado está todo, ahora hay que hacer que realmente se cumpla. A la vuelta del Consejo Deliberante, después del cajón de las motos, está pintado el cordón de color verde para el estacionamiento, para personas con discapacidad diferente. Por lo general lo usa la concejal Iber, todos los días cuando viene ese espacio está ocupado por otros coches. Así que por eso hago un llamamiento a aquellos que están ocupando ese lugar, que sepan que es un lugar exclusivo.